Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro vídeo de noticias de Eurotru Simulator 2, una muy buena noticia que acaba de publicar SCS en el blog. Y esta noticia es que ya podéis hacer pruebas en la 1.42, hay una open beta accesible para todos. Ya sabéis cómo se accede a las betas, nos venimos aquí a la biblioteca que tenemos aquí en Steam, botón derecho sobre el euro o sobre el American, porque para cualquiera de los dos vale. Nos venimos aquí a propiedades, pinchamos en propiedades y ahora se nos va a abrir una ventanita donde en esta pestaña de aquí de betas seleccionaríamos public beta 1.42. Se puede hacer tanto en el euro como en el American. Entonces se nos inicia una pequeña descarga y ya podemos entrar. Y que es lo que trae la nueva actualización de la 1.42, aparte de las noticias que hemos ido sacando y todo eso, que aún faltan cositas y tal por poner, lo más importante es que va a tener el modo convoy, el online oficial de SCS, por fin va a tener el soporte para mods. Algo que llevamos pidiendo desde aquí, desde hace... Bueno, pues yo creo que desde octubre cuando anunciaron la noticia, una de las primeras cosas que se pidió aquí era el tema de los mods y sobre todo servidores dedicados. Los servidores dedicados, bueno, pues vendrá después. El tema de los mods, ya sabéis que cuando salió el modo convoy se podían usar mods, ¿vale? Había un truquito por ahí para usarlo, pero era de manera no oficial. Entonces, bueno, pues muchos creadores de contenido decidieron no meterse en ese ámbito y esperar a que SCS de manera oficial lanzara lo de los mods. Pero esto es algo que ya se podía hacer desde antes, salvo que ahora, bueno, pues SCS ha mejorado la interfaz y lo ha preparado todo, ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Nos encanta traerte actualizaciones de los juegos, especialmente aquellas que han sido solicitadas por parte de nuestra comunidad, como es el caso de los mods para los convoys. Vale, mantente, ten presente de que esta Open Beta es algo que está trabajándose todavía, es una beta, va a tener cambios, te puede crecer el juego, lo típico, ¿vale? Lo típico de las betas, etcétera, etcétera. Y vamos ya a la noticia, que es lo que importa, convoy, mod, support, ¿vale? Soporte para modificaciones de tercero en convoy. Fue una solicitud muy pedida por parte de la comunidad cuando lanzamos nuestra primera vez el modo convoy online y totalmente cierto, porque el foro es que se llenó. Sin embargo, no es una tarea fácil para nuestro equipo, especialmente cuando se trata de un desafío de la recuperación de perfil. Tener en cuenta que el tema online para SCS es algo primerizo, es la primera vez que se meten en el tema del online y la sincronización con el resto de jugadores o el servidor es una de las cosas más complicadas en cualquier juego online, ¿vale? Ya sea un MMO como el que estamos jugando o ya sea un online de 8 o 16 jugadores. No es nada fácil que todo se sincronice y vaya a la perfección. Y SCS de momento lo está haciendo bastante bien, o sea, de momento lo está haciendo bastante bien para ser la primera vez que se meten en esto. Así que, bueno, pues han cambiado lo que sería la interfaz a la hora de sumarte a un servidor. Bueno, pues han cambiado la interfaz, ¿vale? Aquí tenéis el tema de los mods. Y ahora se va a poder marcar una sesión con mods. Como veis aquí en la pantalla han puesto una fotillo de sesión con mods. No me lo he descargado todavía, luego me lo descargaré. Se puede activar la sesión con mods. Y muy importante para el tema de los mods, se pueden usar mods de Steam y se pueden usar mods que no están en Steam. O sea, ese miedo que había por, oh, que a lo mejor son solamente los mods de Steam. No, va a ser cualquier tipo de mod, no tengáis problema. Por eso, a una excepción de que los mods de sonido, de momento, los mods de sonido solo van a funcionar en modo local. Es decir, si tú te bajas el mod de sonido de un V8, un Scania V8, por ejemplo, que tengas preparado por ahí, lo vas a escuchar tú solo. El resto de los jugadores, de momento, no lo van a oír. Van a oír el ruido normal y corriente. Aquí tenemos ya lo que sería montando el servidor. Veis aquí que sale lo típico, los DLCs. ¿Lo tienes instalado o no lo tienes instalado? Y luego aquí, la compatibilidad de los mods. Por ejemplo, todos estos mods, los que están puestos en el servidor, el que no tienes, ¿ves? Te dice aquí, por ejemplo, te falta este mod, que se llama Truthbooks Interior Tal, y le das aquí, activate session mods, y te va a llevar a esta página. O sea, te va a abrir como una ventanita, que eso está maravilla, esto. Si habéis jugado a otros juegos así también del mismo palo, bueno, pues, se te suelen descargar los mods. Algunas veces se te descargan de manera automática, y otras veces, como ahora, que hace SCS, tú eliges y ves aquí los mods que te faltan, y coges y los descargas, ¿veis? Los mods que tienes activados, y los mods que hay en la sesión. Entonces, tú le dirías aquí a confirmar, se te descargarían los mods, y ya podrías jugar. Esto es cuando es de Steam, ¿vale? Cuando es de Steam, te sale la pantallita con el tema de los mods, te da el acceso directo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los mods, por ejemplo, con los mods de mapa? Bueno, los mods de mapa, creo que lo dice por aquí, si la modificación está por Steam Workshop, tú vas a poder descargarte a través del launcher de Steam, y podrás cargar lo que sería el juego, ¿vale? Dice, si el server está usando un mod que no está disponible en la Workshop de Steam y que se descarga a terceros, ¿vale? Pues, bueno, por las típicas webs donde te descargan los mods y tal. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de ProMods, ¿vale? Sin ir más lejos, ProMods. Bueno, pues cuando tú tengas que descargar ProMods, todos los jugadores tendrán que coincidir en la versión de ProMods, ¿vale? O sea, eso, tenerlo presente. No va a haber un problema, nosotros no vamos a tener problema porque en el Discord ya sabéis que tenemos un apartado para el convoy de SCS. Entonces, ese convoy de SCS, ese apartado de chat del convoy de SCS, se va a utilizar, si queréis, para cuando alguien monte un servidor, bueno, pues que ponga los enlaces de descarga. Por ejemplo, utilizamos ProMods 2.45 o 2.55. Utilizamos el mod de carreteras infernales, tal, ¿vale? O el del camión, del RJL, bueno, el RJL está en Steam. Pero, por ejemplo, alguna pintura que no esté en Steam, un interior, por ejemplo, también. Bueno, pues todas esas cositas, eso se puede utilizar en el canal de Discord, aprovechando que ya somos tanta gente, pues ahí en el convoy de SCS, se puede hacer todo eso. O sea, eso no preocuparos, que no hay problema. Pero, tened en cuenta de que cuando es un mod por páginas externas a Steam Workshop, cada uno se lo va a tener que descargar por su cuenta. Es la única pega, entre comillas, pero bueno, también es entendible. O sea, ya tienes todos los mods de la Workshop, solamente con los mods que hay en la Workshop, ya te da un montón de posibilidades. El mod de Sarchi, por ejemplo, ya no, ah, es que no sé cómo, nada, automáticamente, se te sale la ventanita esta que veis aquí, se te dice los mods que hay en la sesión para tenerlos, los confirmas y los pones, y para adentro para jugar. O sea, una maravilla. Habrá que ver qué tal va de FPS, habrá que ver cómo se cargan los FPS y a ver si se carga mucho el servidor. Ya sabéis que, por ejemplo, hay zonas como en Iberia, que eso lo sabe todo el mundo, Iberia, los FPS en el modo convoy caen muchísimo y eso está aún por ver, a ver qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, haremos pruebecillas y poco a poco iremos poniendo mods. Haremos como si fuera una cartera de mods básicos, por ejemplo, pues, tales mapas, tales camiones. Ahora, por ejemplo, podemos hacer los convoys que hemos hecho desde hace tantos años de convoy de camiones clásicos, convoy de camiones antiguos, las furgonetillas, todas esas cosas, pues, imaginaos, ahora se pueden hacer. ¿Vale? El convoy militar, que también llevamos haciendo un porrón de año, bueno, pues el convoy militar ahora puedes llevar cargamentos de, pues, de Jassy Cat, por ejemplo, que tienes los misiles y todo eso, pues ahora todos esos convoys ahora se van a poder hacer. O sea, ya los convoys temáticos, ya no te tienes que buscar ahí las cosillas, como decimos, ahora, ¿no? los mods acordes con el tema que quieres hacer y pa'lante. O sea, que va a estar bastante guapo. Haremos convoy en la Open Beta, vamos a probar la Open Beta, seguramente el fin de semana hagamos alguna prueba y, bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Vale? Y, bueno, poco a poco, ¿vale? O sea, tener cuidado que esto está Open Beta, la Open Beta está cogida con pinzas, puede crasear, etcétera, etcétera. Y luego aquí abajo tenemos, pues, un aviso para los creadores de mods, donde dice que algunas modificaciones van a requerir algún tipo de ajuste para que funcionen perfectamente en el modo convoy, ¿no? Y lo que os he comentado antes, ¿no? Los mods de sonido se van a escuchar solamente para el usuario que tenga el mod instalado. Así que, cuidadito con eso, prepararse, que se viene grande, ojalá que saque también los servidores dedicados y, oye, pues, yo que sé, pues a disfrutarlo, chavales. Esto, la verdad es que es una puerta a un contenido casi ya infinito porque con tantos mods que hay, imaginaos, en la American Tour Simulator los packs de mapas, solamente con los mapas, ya solamente con los mapas tenéis contenido para aburrir. Y el tema de los camiones y todo eso, las pinturas, montones de cosas. O sea, todo eso va a estar puesto y va a estar bastante divertido. Alguna cosita más por aquí abajo, así que me dejen, nada más que hacen aquí algunas fotillos, ¿vale? Para que veáis, pues, el mod de la pintura del Turk Evolution, cómo la tienen puesta, que se ve todo perfectamente y, bueno, pues, algunos cambios más que vienen aquí abajo. Bueno, aquí tienes, el Frequently Answered Question, este que lo ponen aquí por si quieres saber cómo va el modo convoy, que ya lo sabéis de sobra. También la 1.42 va a tener una actualización para el tema del force feedback. Inicialmente, lo hermoso porque esta es la noticia más importante. Lo que sería la UI lo van a cambiar completamente para que sea más fácil acceder a las sesiones que tengan mods y alguna otra cosilla por aquí, bueno, pues, el tema de volantes, tema de volantes y muy poquito más, nada más. Así que, bueno, mira, aquí te dice cómo acceder a la beta, ¿vale? Que esto ya lo sabéis de sobra. No hay contraseña ni nada, las contraseñas son cuando quieren hacer ellos pruebas en modo cerrado y nada más. Como siempre, cualquier cosita la podéis poner en los comentarios. Recordaros que tenéis un Discord de 4.000 personas por si tenéis alguna duda. Se harán convois por ahí, ¿vale? Vamos a darle ahí caña a los convois estos que va a estar guapo e irse descargando la Open Beta. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!